cinco razones por las que pensar positivo no funciona no funciona y no funciona científicamente comprobado no solamente es pensar positivo es que hay que hacer coherentes entre lo que tú piensas con lo que tú hablas con lo que tú sientes porque son como decimos nosotros son tres en uno iba a empezarlo más de bien pero me salió una propaganda porque pensar positivo no funciona positivo 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 me va a salir bien esto positivo positivo pensar positivo no funciona entonces qué es lo que funciona marina y me da bueno vamos a ver cinco razones por las que pensar positivo no funciona entonces cuáles son esas cinco razones por las que pensar positivo no funciona bueno la primera razón es porque el pensamiento solo no genera ningún cambio hay que conectar el pensamiento con el sentimiento entonces vamos a ir por pasos bueno ayúdame a compartir esto y las cinco razones por las que el pensamiento no fue un positivo no funciona y continuas en el estado de estrés vamos a ver en esta es vamos a mirar hoy vamos a ver las cinco razones hoy vamos a ver tengo como algo en la garganta ok cinco razones por las que pensar positivo positivo no no funciona y sigues 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 estresado ok entonces la la primera razón la razón es porque el pensamiento en la primera razón es porque el pensamiento solamente el pensamiento positivo no funciona porque el pensamiento normalmente va conectado a otras variables entonces el solo pensamiento la razón es porque el solo pensamiento no funciona no funciona no funciona y por qué no funciona porque el pensamiento va conectado porque el pensamiento va conectado porque el pensamiento no funciona al sentimiento y a la acción y a la acción o o y acción entonces aquí ya tenemos tres razones tres razones por las que el pensamiento no funciona la primera razón es porque el pensamiento no funciona solo la segunda razón es porque el pensamiento está conectado a lo que tú a lo que tú hablas y la tercera razón es porque el pensamiento está conectado más con lo que tú haces entonces la la cuarta razón es porque no tienes una coherencia entre lo que piensas entre lo que hablas entre lo que dices y entre lo que haces entonces una de las razones porque el pensamiento positivo no funciona es porque eres incoherente eres incoherente tus pensamientos pienso 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 en hacer dieta 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 digo que voy a hacer dieta y resulta que que hago hago otra cosa diferente hago otra cosa diferente y resulta que cuando hago otra cosa diferente entonces mi cuerpo es el que habla cinco razones por qué pensar positivo no funciona porque tu cuerpo es el que habla esa es la otra razón porque tu cuerpo es el que habla porque tu cuerpo es el que habla bueno en este momento voy a compartir ayúdame a compartir el vídeo y voy a trabajar sobre estas cinco razones por las que pensar positivo no funciona y y que sigues estresado y si sigues estresado entonces qué va a pasar el perder peso no va para ningún lado no hay una no hay no hay ese ah ya sé porque es que no están entrando ya estoy entendiendo por qué no entran porque cuando hago el vídeo dentro de mi fan page no entran compartir estoy aprendiendo estoy aprendiendo se me quedó el celular aló sí ya empecé ya estoy entendiendo ya estoy entendiendo por qué razón cuando yo estoy hago el vídeo ahí tengo una carraspera ok sabe que es que listo cuáles son porque el pensamiento positivo no funciona es porque una cosa es lo que yo pienso entonces yo llego y digo y pienso voy a hacer dieta pienso que voy a hacer el vídeo a las 11 y 11 pienso que voy a tomar acción y que voy a arreglar y que voy a abrir y pienso muchas cosas pero resulta que el día a día la rutina diario hace que tengamos que hacer otras cosas entonces hay una incoherencia entre eso que yo pensé y lo que yo dije y fuera de eso de que yo dije que iba a hacer la dieta y que iba a hacer y que iba a empezar a comer saludable pero tu cuerpo como ya es adicto a ciertas sustancias y ya es adicto a ciertos comportamientos entonces tu cuerpo no te lo permite entonces el pensamiento positivo no funciona porque tu cuerpo ya es adicto a unas sustancias a algo que ya genera automáticamente el cuerpo entonces es como una rebeldía que se da entre lo que yo pienso y entre lo que yo realmente hago porque mi cuerpo ya está habitado ya está ya tiene esa esa costumbre ya tiene ese programa y no funciona entonces que es lo que tenemos que que es lo que tenemos que hacer para nosotros educarnos bueno ayer vimos como puedo ser inteligente más inteligente emocionalmente y trascender la gordura que tiene que ver eso porque resulta que el pensamiento positivo no funciona porque lo que funciona son realmente las emociones entonces cuarto 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 punto ¿qué es lo que realmente funciona? cuarto ¿funcionan? las emociones son las emociones las que realmente funcionan de nada te sirve pensar voy a hacer dieta del estrés que fue lo que nosotros dijimos voy a hacer una dieta del estrés pero tus emociones hola ¿cómo estás mi muñeca hermosa? llegó Vane hola Vane así ya no me siento hablando sola es que cuando hablo sola como que me me siento vacía ok entonces las las ¿cómo cómo funciona cómo funciona el cuerpo el cuerpo funciona con lo que te emocionas? fíjate que a ti no se te olvida lo que pasó el día digamos en el caso mío el día que nació mi hijo a mí no se me olvida ¿por qué? porque ese día yo estaba emocionada pero si se me olvida que hice ayer por ejemplo entonces ¿qué es lo que realmente guarda en tu ADN las las cosas la emoción esa emoción y qué tipo de emociones hay? está la emoción del miedo que es cuando yo tengo estrés el miedo a que me van a atacar a que me van a a a violentar y entonces esa es la emoción que realmente sale como habíamos hablado que el estrés habíamos dicho que el estrés es la respuesta que nuestro cuerpo da a una a algo que el cerebro reptiliano ve como una amenaza entonces yo estoy viendo como una amenaza que es lo que yo estoy viendo como una amenaza que vivo estresado de nada sirve voy a hacer una dieta del estrés voy a empezar a hacer una dieta voy a empezar a hacer ejercicio voy a empezar a caminar voy a empezar a hacer esto cuando realmente no lo estás conectando con la emoción entonces que dijimos nosotros que tenemos que hacer empezar a hacer como puedo ser más inteligente emocionalmente puesto que ya tengo cinco razones por las que la el pensamiento positivo no funciona ya está científicamente comprobado que esa palabra me gusta mucho cuando uno dice bueno de nada sirvo pensar positivo cuando realmente mi memoria y mi cuerpo está adicto al estrés hola lupita como estás entonces vamos a empezar a entablar listo que tengo que hacer soy coherente entonces vamos a empezar a trabajar en la coherencia ok entonces lupita es que ya ayer vimos las cosas que me estresan si entonces hola buenos días llegando a mi a mi rutina de ejercicios matutinas ay que bien me alegra muchísimo lupita listo entonces dijimos que cosas me estresan entonces te estresa tu papá te estresa tu mamá te estresan los hijos te estresa las facturas te estresa la culpa te estresa el jefe te estresa que te critiquen te estresa la impaciencia te estresa el tiempo ok entonces cuál es esa el pensamiento que yo que yo tengo que hacer con respecto a esto no es ya la mi mamá no me va a estresar ya mi papá no me va a estresar o mi papá no me va a estresar por ejemplo aquí mi papá esto es un vivo ejemplo mi papá ya no me va a estresar porque el pensamiento positivo no funciona porque el pensamiento positivo no funciona y hay un ejemplo que más buen ejemplo que mi padre que me llama exactamente a las 11 y 11 respire profundo voy a respirar profundo y porque el pensamiento positivo no funciona precisamente por eso porque el programa que yo tengo dentro de mi mente hay un programa que se dispara automáticamente porque porque mi cuerpo ya es adicto a una sustancia ya es adicto a algo y entonces inmediatamente el beso como una amenaza pero es inconsciente no así yo tenga la lista ya la tengo ok pero suena suena es como una alarma es como cuando a un perro lo educan no sé si han visto cuando educan un animal que el animal o a los ratoncitos de 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 la laboratorio que los educan y ellos responden a los mismos estímulos así no les les digamos les les hagan la acción como tal porque el cerebro ya está domesticado a ver les voy a contar un ejemplo de un de un de un experimento que se hizo en un laboratorio con unos ratoncitos entonces resulta que tenían dos ratones un ratón lo pusieron a un estímulo y a otro ratón lo pusieron a otro estímulo y les hicieron en digamos les les colocaban digamos como una una trampita y ellos iban a esa trampa y se disparaba y a uno le generaba mucho dolor entonces él cada que le generaba dolor él inmediatamente se retiraba y se iba y se escondía ¿por qué? porque hay dos acciones a las que uno responde cuando hay dolor ¿cuáles acciones son esas? son las acciones de la huida o son las acciones del acercamiento entonces como el experimento era que cada vez que se arrimara eso le daba dolor entonces con la repetición y la repetición y la repetición el ratoncito aprendió que cada vez que se arrimaba ya generaba dolor y él inmediatamente salía a la carrera y se escondía porque era su programa ya estaba programado entonces resulta que después con el tiempo ya le quitaron ese castigo ese dolor y resulta que ya solamente él se arrimaba ahí y él ahí mismo se disparaba y hacía el mismo efecto y duró el resto de su tiempo del resto digamos de su cautiverio el resto de su experimento ya tenía esa alarma disparada y él ya actuaba sin darse cuenta y él respondía a eso entonces que te quiero decir que esto que tenemos como estrés de nada vale el pensamiento positivo y de nada vale decir vamos a hacer un cambio en nuestra vida vamos a hacer dieta del estrés ¿por qué? porque ya nosotros somos como ese ratoncito de la biblioteca perdón de la biblioteca no yo soy ratón de biblioteca como el ratoncito de el laboratorio ya estamos programados y estas son las alarmas que automáticamente disparan esto es como un como un disparador esto es un disparador esto es algo que lo tocas y ya sabe es como otro ejemplo se acuerdan del elefante cuando el elefante estaba pequeñito al elefante lo amarraron de una estaca muy fuerte porque el elefante se quería ir entonces él aprendió que por mucho que él jalara no se podía escapar pero ya el elefante es grande todo 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 y resulta que ya dijo no por mucho que yo me mueva ya esto va a estar así otro ejemplo usted educa a un animal a una digamos a un caballo y lo pega con una con una con un lazo y al principio él se quiere ir pero ya después con el tiempo él dice ah no es normal entonces qué quiere decir no solamente el pensamiento positivo funciona tenemos que empezar a reprogramar nuestros pensamientos y ese pensamiento es ese pensamiento que hablábamos ayer es ese pensamiento cómo ser más inteligente emocionalmente y trascender mi gordura cómo ser inteligente listo este es el pensamiento yo veo que hay algo que me estresa pero como yo reacciona acuerda que eres recuerda que eres un adicto eres un adicto entonces vamos a reaccionar porque el cuerpo es que está adicto entonces no nos vamos a empezar a castigar a decirnos no pero es que eso no funciona porque es que mire vea yo yo llegué y dije pensamiento positivo cuando mi papá me llame yo no me voy a estresar cuando mi papá hable que yo esté en la mitad del evento no me voy a estresar esa es una mentira y es muy grande por eso el pensamiento positivo no funciona porque realmente la reacción fue otra la forma como yo reacciono es otra entonces una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que yo hago cuando sucede el evento y ahí es donde uno dice mi mamá dice una cosa y hace otra ahí es donde uno dice no funciona no funciona solamente el pensamiento positivo entonces ¿qué tenemos que hacer? a ver cuéntame ¿qué tenemos que hacer? a ver voy a volver a hola Luz López ¿cómo estás? voy a hacer un resumen de las cinco razones por las que pensar positivo no funciona y sigues estresada a ver voy a respirar profundo porque ya entiendo es que yo ya estoy programada para reaccionar ante todas esas cosas que ayer dije que era estrés entonces la razón por la que el pensamiento positivo no funciona y sigues estresado es porque eso es un programa hola hola Luz es un programa entonces la razón es porque yo ya estoy programada si Maribel pero usted es muy inteligente no no importa estás programada Maribel eres un programa y ves afuera lo que tú tienes dentro de este programa fuiste domesticada fuiste educada que esa palabra educada de todo tengo menos educada o sea fuiste domesticada fuiste domada fuiste adiestrada Maribel esos adiestramientos son para un animal no es que somos adiestrados soy adiestrada soy domada soy domesticada y cualquier cosa que me recuerde la emoción entonces disparo como un perfecto animal pero es que no es que yo sea un animal es que así somos nosotros esa es esta tecnología reacciona y porque reacciona porque precisamente de eso se trata de decir sabe que mi cuerpo es tan perfecto que está hecho para sobrevivir y para alejarme del peligro cuando tomo algo y eso me quema que hace mi cuerpo hace esto cuando voy a pasar la calle y viene un carro que hace hace esto cuando él ahí mismo reacciona para mantenerme en sobrevivencia mantenerme vivo entonces que tengo que aprender que esto es un programa y tengo unos una cantidad de programas que si los cuento está delicada la cosa tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tengo doce programas doce programas los conté y eso que aquí no tengo anotados todos tengo doce programas que son como una tecla que solamente basta con hacerle así y que así ya no estén como mi cuerpo es adicto entonces yo reacciono listo cinco razones por las que pensar positivo no funciona primero el pensamiento solo no funciona porque el pensamiento va conectado al sentimiento y a la acción o a la inacción segundo porque eres incoherente pero porque eres incoherente porque reaccionas a un programa eso me parece importante porque reacciono a un programa es que yo reacciono a un programa por eso soy incoherente no es porque usted sea malo entienda entienda que no es ay listo listo porque a quien yo le hablo yo no le hablo aquí a un perro yo no le hablo aquí a un animal yo le estoy hablando a una persona que se llama Luz López le estoy hablando a una persona que se llama Lupita Martínez le estoy hablando a una persona que se llama Vanessa López oígame pues a mi Vanessa Muriel Gómez yo le estoy hablando a tres personas porque que yo sepa los humanos somos los que hablamos pero una cosa es lo que yo hablo entonces luego Vanessa dice ah listo bueno entonces a partir de ahora yo voy a empezar a pensar positivo y voy a empezar a a a que más a pensar positivo y a actuar pero cuando estamos solas nos damos cuenta que no es tan fácil cuando estamos solas y son las 10 de la noche y es uno acostado viendo televisión y el estómago por allá tengo ganas como de dulce tengo ganas como de dulce tengo ganas como de dulce y está uno aquí sentadito bien tranquilo cuando suena el teléfono ay el teléfono sonó me estresó y está uno bien tranquilo cuando llega el jefe y le dice Vanessa o sea se dispara porque somos unas drogadictas y como somos drogadictas el pensamiento positivo solo no funciona y entonces es así porque tu cuerpo ya es adicto entonces el cuerpo es adicto no sé cómo ponerme esto adicto y como el cuerpo es adicto reacciona frente a es como una como como un a ver cómo lo veo yo es como si fuera una tecla una tecla que así ya no esté así ya no exista él va a seguir actuando de la misma manera porque ya está programado ok hasta ahí cuéntame hasta ahí que aprendiste creo que pensar positivo es tratar de envolver el problema en más ruido mental exactamente luz lópez así yo lo entiendo es lo que he aprendido es lo que estoy aprendiendo porque yo yo digo no me déjeme ver yo soy muy disciplinada déjeme ver yo soy esto y esto yo soy muy no sé qué pero a la hora de la verdad cuando voy a tomar acción hago otra cosa usted le dice al hijo vea Santiago la ropa hay que arreglarla y hay que ponerla hay que lavarla y hay que organizarla sí ma yo le prometo que voy a hacer así vaya y revise el cuarto está vuelto nada ¿por qué? porque ya es un hábito porque ya está domesticado porque ya está ya eso ya es un programa entonces ¿por qué tu pensamiento por qué pensar positivo no funciona? porque es un programa ya es un programa porque yo reacciono ante un programa porque yo reacciono ante un programa a ver que somos incoherentes porque tenemos un programa en nosotros y no porque somos nosotros malos esa es Vanessa Vanessa me dio la respuesta que es así lo estoy entendiendo yo Vanessa usted no es mala usted no es buena usted no es nada de lo que usted cree usted simplemente a veces saben cómo me siento de verdad como como un como un robot programado lo programé para esto lo programé para que reaccione oh my god si de eso me he dado cuenta pero no lo sabía ni lo había visto así si el pensamiento positivo solo no funciona ahora con cuántos cuántos años tiene María Imelda María Imelda tiene 50 o sea que María Imelda lleva pensando ese mismo digamos a ver es que es una repetición lo que voy a decir o sea que yo llevo 50 años con un mismo pensamiento sea positiva Lupita Lupita no se deprima sea positiva sea agradecida Lupita mire que usted tiene esposo hijo casa carros sí sí pero un estado de depresión o un estado de desvalorización o un estado de amargura o un estado de dolor un estado de insatisfacción ¿por qué? no entiendo si lo tengo todo claro lo que pasa es que usted es muy desagradecida Lupita levántese y diga qué lindo sol qué bello sol sí no no Lupita mire piense positivo retírese del planeta y apenas suele el teléfono usted casi se muere apenas le llegan otra vez las facturas miren ayer que hice organice el archivo y miren hoy que llegó miren pensamiento positivo como yo hago para pensamiento positivo si cada vez que llevan estas facturas inmediatamente se me activa un programa que se llaman facturas deuda bancarrota programa cuánto dolor me generaron estas facturas cuánto dolor hay cargado en todas las facturas que se generan a nivel ancestral oh my god sabías que cuando estaba en depresión hace tiempo me decía pero piense positivo sea positiva cuán fácil es decirlo sí guau le diste en el clavo claro es que yo estoy averigüe y averigüe ok marimelda listo ya tengo la lista cómo ser inteligente emocionalmente si cada vez que llegan estas facturas ayer arreglé el archivo ustedes me acompañaron a arreglar el archivo y miren hoy y miren hoy otra vez la misma reacción no sé si vieron mi cara y para que lo hago delante de ustedes no es para que me acompañen no es para que me vean que una cosa es el cerebro aprende más cuando ustedes pueden ver en el otro la reacción porque claro Vanessa yo como coach como escritora siempre quiero aparecer perfecta ay no sé ni cómo vestirme hoy siempre quiero aparecer a ver voy a voy a parecerme perfecta hoy no perfecta no como la gente quisiera que me apareciera eso no es perfecto mejor voy a hacer esto Lupita de nada sirve voy a poner me voy a poner así perfecta la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta este va a ser mi 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 como me veo de linda no me meluce me está gustando esto ay yo voy a tener este programa pensamiento positivo María Imelda mira cuando tu papá te llame pensamiento positivo cuando si un antivirus bien potente exactamente cuando lleguen las facturas ay María Purísima Jesús ay vea yo como soy de buena mire vea ay no gracias a Dios y ay la factura mírenme por dentro como me va como se me va dando estrés ay Tani no no tengo que ser buena tengo que ser buena tengo que ser buena o sea que yo lo que estoy haciendo es tengo que ser buena tengo que ser buena tengo que ser buena ¿sí o no? ¿cierto? tengo que ser buena ay 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 tengo que ser buena ay pero esta maricada como se tiene mentira muchachas que yo soy así parezco una viejita si no me cuido del estrés voy a quedar en viejita muy rápido ay Paisy G pero ayer no pagué pues todas las cosas parece esa árabe también eso también es otra cultura esa es otra peor que esta es mejor esa es peor ¿usted sabe cómo actúa una una realmente una árabe la suerte que esto se usaba cuando yo estaba chiquita y mi mamá se lo ponía y las gafas también esta es la buena de la fiesta que me llegó aquí what setecientos cincuenta y tres dólares de qué muchachas setecientos cincuenta y tres dólares del gas pero ¿por qué subió tanto? no aquí mire le digo una cosa aquí esto ya esto no funciona cuál pensamiento positivo no 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 esto esto es horrible usted sabe que son setecientos cincuenta y tres dólares en un mes de gas no no o sea no por eso es que no lo quiero abrir por eso es que no quiero abrir esto porque yo ya sé lo que me va a dar ya sé por eso por eso que cuando llega el correo no lo quiero abrir porque no son cheques pensamiento positivo que le llegue un cheque no que no 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 o sea entonces bien que era miren 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 como hago esto ya me dio fue rabia bueno este es para los taxes aquí hace taxis ay no yo quisiera solamente vivir escribiendo y retirada del sistema laboratorio corp dice que tengo que pagar 27 dólares santiago restrepo ah bueno esto es para los taxis marimelda pero viste porque hace eso aquí delante de nosotros porque no hay no hace en otro lado porque necesito observarme como reacciono no solamente es el pensamiento positivo abre la correspondencia de tu hijo si porque no la abre y si se la entregó a él no la abre esto es de santiago si lupita porque él no la abre y él se llena así y me he dado cuenta que le llegan tiquetes le llegan cosas que son importantes esto es de los taxes y él no la abre entonces yo la abro por él es que los hijos se estresan mucho listo voy a quitar esto un momentico porque yo estoy cansada del pensamiento positivo voy a guardar a la muchachita voy a poner normalita marimelda pero si usted está hablando de pensamiento positivo y de manejar emociones como se altera de esa manera marimelda si marimelda han visto han visto que que el cura habla muy bonito pero él no tiene hijos ni tiene que pagar riles o puede ser que si no han visto que la profesora habla muy bonito no han visto que todos hablamos muy bonito pero a la hora del estrés manejamos otra cosa bueno listo porque el pensamiento positivo no funciona claro él no la abre porque también le da estrés exactamente exactamente es que da estrés muchas cosas muchachas miren de verdad yo quisiera tener la fórmula mágica por eso les decía ayer yo quisiera tener la fórmula mágica y decirles ya váyanse tranquilas y vamos a vivir en un mundo irreal si los curas viven en un mundo irreal total entonces hablan de no mira uno tiene que tener paciencia con los hijos pero si no tienes hijos de qué estás hablando no mira lo que pasa es que uno tiene que ser equilibrado de cuál equilibrio me estás hablando si yo sé que este es el cuerpo del espíritu santo ok y estoy aprendiendo sobre el espíritu santo que fue lo que hablamos de ayer espíritu santo que se haga tu voluntad y no la mía pero si yo no pago esta hijueputa factura que llegó a pavé llegó 753 dólares en un mes de gas que por el frío que está haciendo o sea como aquí en Estados Unidos hace frío entonces mi casa está caliente mi casa está caliente y mi casa está caliente pero pero el estar calientito en la casa vale 753 dólares en un mes eso es mucha plata pa o sea más de 3 millones de pesos en Colombia de un mes y solamente estoy pagando una factura y me vas a decir que el cuerpo es el cuerpo del espíritu santo y que tengo que manejar un pensamiento positivo usted se fue muy contento a pagar los 5 meses que le dejaron por pagar 2 millones da rabia o no da rabia cual pensamiento positivo funciona o no funciona no funciona no funciona no no funciona porque porque ya es un programa es un programa y es un programa ancestral y es un programa de supervivencia esto se llama supervivencia no tener dinero para pagar las facturas se llama un problema de supervivencia luego usted trabaja y como trabaja tiene que pagar impuestos tiene que pagar taxes se llama aquí en Estados Unidos y un muchacho de 20 años ya tiene que pagar taxes porque trabaja entonces estamos claro entonces los que nos dan consejos viven un mundo irreal y entonces nosotros y los de la televisión aparecen y es que hoy vamos a hablar de la como si ellos no comieran no cagaran no peyeran como si ellos fueran eso templo del espíritu santo cuando la realidad no entonces no pensamiento positivo no no funciona yo quisiera decirles no funciona y hablarles y y a mi también estoy escribiendo un libro estoy queriendo aprender como ser inteligente emocionalmente pero todo lo que leo va y me dice que pensamiento positivo y te quiero decir no funciona no es mentira porque porque es mentira porque lo que porque lo que hay dentro de esta cabeza es un programa yo soy un programa no marimelda es un programa si marimelda es un programa y todos somos un programa que tenemos que hacer reprogramarnos ¿y cómo reprogramo esto? ayer dijimos que hablándole mira por ejemplo a mi ya hoy no quiero hacer ningún programa 753 dólares de gas y tengo que pagarlos para febrero 12 y estamos en enero en enero 31 y esto y esto hay que pagarlo para febrero ya se me hasta se me acabó la voz y no y nosotros tenemos que ser muy buenas personas y usted ¿por qué cobra María Imelda? usted no quiere puede ser buena bueno cuéntame que aprendiste hoy este ejercicio de las facturas lo voy a seguir haciendo en público hasta que deje de estresarme porque hablar es muy bonito hablar es muy lindo porque el pensamiento no funciona porque una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que usted siente y tiene en el corazón y tiene anclado y eso esto es un programa ancestral esto tiene que ver con sus ancestros esto tiene que ver con la supervivencia esto tiene que ver con la vida real por eso no funciona porque yo voy a la iglesia rezo el Padre Nuestro me mandan a rezar cuatro Ave Marías y enseguida me llega la hipoputa factura que hay que pagar ok por eso no funciona porque yo tengo que reprogramar mis emociones el problema está en mis emociones que es lo que me genera esta factura por dentro y que yo ya soy adicta a eso y aunque yo quiera reacciono a eso bueno cuéntame que aprendiste hoy exactamente exactamente porque le da estrés exactamente mira que hoy 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 no hoy no veo el número de las personas que entraron bueno vamos a ver que aprendió Vanessa Vanessa cuéntame que aprendiste Lupita Martínez que aprendiste hola buenos días llegando de la rutina de mi ejercicio que bueno Luz hola como estas cuéntame que aprendiste creo que pensar positivo se trata de envolver el problema es más ruido mental exactamente Luz eso pienso yo que hay más hay más hay más que aprender y no solamente se trata de tener un pensamiento positivo o sea no solamente se trata de un pensamiento se trata de un programa cuál es ese programa que yo tengo pero que está anclado en lo más profundo de mi ser cuáles son esas raíces listo que somos incoherentes porque tenemos un programa en nosotros y no porque somos malos exactamente Vanessa yo creo que ahí ya por ejemplo en este momento ya que terminamos digamos como de de vernos y de observarnos me da rabia sí ¿por qué? porque es que me están cobrando 753 dólares o sea vivir en este planeta tierra cuesta y todo se y todo se vuelve en dinero pero resulta que para usted ser buena no puede hablar del dinero o sea que si hablo si hablo de dinero ya entonces mi papá y yo vamos a tener un problema y si hablo de dinero entonces ya Lupita y yo vamos a tener un problema y si hablo de dinero entonces mi hijo y yo vamos a tener un problema y si hablo con mi esposo de dinero entonces mi esposo y yo vamos a tener un problema pero es que para vivir en este planeta tierra todo se mueve con dinero todo es dinero papá así es así es y queremos ser bueno vaya y rece cuatro padres nuestros para que Dios la perdone de la rabia que tiene bueno sigamos que somos incoherentes porque tenemos un programa en nosotros y no porque somos malos exactamente y después nos dicen que el dinero es malo que es sucio que no lo toque que pao pao que se va a ensuciar las manos si toca el dinero cuando aquí todo lo que se mueve tiene que ver con dinero que incoherencias que incoherencias las de la vida no tenía programado hablar de dinero pero como me llegó la factura y la voy a dejar para abrirla cuando ustedes estén aquí entonces papá yo no tenía programado hablar de dinero pero como me llegó esta factura ya cuál estrés cuál 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 piensa y respire positivo ok vamos a ver qué aprendió Vanessa dice Vanessa oh my god sí de eso me he dado cuenta pero no lo había visto así el pensamiento positivo solo no funciona bueno a mí me gusta eso me gusta saber que el pensamiento positivo solo no funciona hay algo más fuerte que ese pensamiento positivo dice Vanessa dice sabes cuando estaba en depresión hacía tiempo me hacía me decían pero piense positivo sea positiva cuál fácil es decirlo si dice en el clavo exactamente exactamente qué fácil es decirlo otra cosa es cuando usted reacciona frente entonces claro ahí dice uno pero es que el batido no funciona pero es que el agua no funciona claro cómo va a funcionar esta agua yo llego y les digo tomen agua de apio caliente por las mañanas me tomo el agua abro la factura que tengo que pagar 753 dólares inmediatamente se me dispara el sistema de castigo ya activé este sistema por 60 minutos de 60 a 90 minutos quiere decir que yo esa agua no la voy a botar la voy a retener y entonces qué va a pasar me voy a hinchar entonces más tardecito qué va a pasar que no solamente va a ser este estrés y que el agua me está hinchando porque no estoy eliminando líquidos y los estoy reteniendo y fuera de eso quién sabe cuántos estrés más iré a tener durante el día y cómo voy a terminar al final en la noche como un chupo de guardería como si me hubieran dado una pela y el cuerpo habla y el cuerpo se va a sentir cansado con dolor en los huesos con dolor en el pecho con dolor en el alma con dolor en el culo y perdón la expresión pero tengo que ser realista porque cuando me acuesto por la noche me duele todo pero no pensamiento positivo Maribel pensamiento positivo no hombre si respirar para respirar cobran listo dice aprendí que las cosas que pasan activan los programas aprendí que las cosas que pasan activan los programas son los que detonan el estrés uno reacciona ante el programa no no según el racionamiento exactamente son programas dañinos como los virus hay que reprogramar hay que aplicar antivirus exactamente Lupita me parece mejor dicho hoy me parece que es importante soluciones solución hay que aplicar antivirus hay que aplicar antivirus exactamente Vanessa el estrés es un virus pero el estrés no es malo no el estrés no es malo porque el estrés me está diciendo que hay un programa que yo tengo que solucionar en mí o sea que quiere decir que yo cuantos programas tengo que solucionar esta es una araña esto es un monstruo yo soy un monstruo andando yo soy un monstruo porque tengo muchos programas que me alteran hay que pensar y así estamos educando a nuestros hijos uy no vamos a tener que formar nuevas escuelas Lupita usted no crea que se puede retirar ya tiene mucho trabajo Lupita tiene demasiado trabajo Vanessa usted no crea que se puede retirar ya usted tiene mucho trabajo al contrario tenemos demasiado trabajo si es un antivirus bien potente el estrés es un virus entonces cuál es el antivirus ok hola Jenny cómo estás Jenny cuéntame qué aprendiste pareces una viejita pareces árabe sí árabe ah sí sí árabe ok si así se pone usted imagine su marido que dirá mi marido y ella que habla todo el día y habla todo el día y a ver dónde está el dinero ella ella quiere solamente ser escritora solamente quiere estar por encima y así no es negándose la realidad imagínese ayer estaba hablando de eso con mi familia vestimenta de mujeres la mujer debe estar detrás del hombre ah sí pero pero la factura que llega esa es otra cosa que la mujer debe estar detrás del hombre pero la factura que llega la tiene que pagar la mujer entonces mientras que la mujer tenga que sacar plata es hombre o es mujer excuse me I don't know es que mi marido es el que manda pero yo también mando la plata al bolsillo entonces qué tanto manda usted como hombre porque se supone que si es hombre que manda yo no tengo por qué sacar plata de mi bolsillo porque cuando usted me toca el bolsillo hay un problema entonces ah no es que yo soy el macho de la familia pero la mujer trabaja todo el día oiga también cree que me lo va a comer el cuento que el hombre es el que manda ay tengo a mi papá acá papá perdón oíste a mí si me la pusieron grave con mi papá aquí está lindo hermoso divino él lo abre él lo abre porque también le da estrés exactamente exactamente si los curas viven en el mundo irreal total estamos en manos estamos en manos en la parte espiritual del que no tiene hijos no tiene esposo no tiene ningún problema o yo no sé qué problemas tendrán y nos dan consejos y vamos a la escuela y tenemos otra profesora que es viata y no tiene ningún problema o sea nos ponemos en manos del menos adecuado para que nos aconseje y le entregamos la vida a él grave grave estamos graves listo por eso ha sido tan difícil el cambio porque pienso positivo pero luego reacciono o también otros pensamientos si es parte de nuestro programa que actuemos de diferentes formas y si ancestral y supervivencia reprogramar es lo que se necesita exactamente Vanessa hay que reprogramar pero esta reprogramación reprogramar definitivamente es un cambio muy muy fuerte no es solamente de pensamiento sino que es de pensamiento palabra obra y omisión porque a veces dejamos de hacer cosas que nos hacen daño entonces por eso el pensamiento positivo no funciona que más razones quiere Vanessa tengo más razones guardadas solamente dije 5 para poderme desahogar porque yo estoy escribiendo y estoy buscando cómo hacer realidad mi futuro cómo hacer posible y cómo inventar un futuro nuevo pero cuando yo tengo un futuro nuevo cómo voy a hacer un futuro nuevo si tengo unos programas que no funcionan dímelo dímelo si los circuitos neuronales el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los 7 años ya tiene formadas esos cables neuronales ¿sabes qué es? el cable neuronal es un programa la percepción es un cable es un cable neuronal ¿cómo yo voy a cambiar mi percepción? ¿cómo yo voy a ser inteligente emocionalmente si eso me lo formaron a la edad de los 7 años? entonces digo domesticado porque lo relaciono con un caballo es como domar un animal salvaje y hacer lo que trabaje en la casa la palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo así que concluyo de forma simple somos domados durante los primeros 7 años con las creencias y patrones de nuestro ambiente ahora que eres adulto reinventarte reinventate siendo tu mejor versión otra que habla muy bonito tu única meta es tener una conciencia consciente aumentando el grado de conciencia no pero que maravilla conciencia leas este libro que es de Marimelda Gardona leas el libro otra cosa es vivirlo otra cosa es aplicarlo otra cosa es tenerlo como estilo de vida esa es otra cosa este libro no es para que usted solamente lo lea este libro es para que usted lo viva lo practique lo haga parte de su vida porque como va a inventar un futuro si tiene tantos programas que no la dejan actuar y que no la dejan crecer como mira la transformación de ser pobre enfermo y depresivo a ser millonario saludable y feliz se logra si tienes ambición puesto que es el único camino para llegar al éxito ahora bien la persistencia es el vehículo en que llegas si oyó eso vanesa se lo vuelvo a leer mira respira profundo marimelda y aplique lo que está en el libro que usted escribió porque de nada sirve que va a escribir otros libros si no es capaz de controlar el estrés porque el estrés la tiene a corto plazo voy a volver a leer la transformación de ser pobre enfermo depresivo a ser millonario saludable y feliz se logra si tienes ambición puesto que es el único camino para llegar al éxito entonces el pensamiento positivo solo no funciona funciona tener ambición yo quiero pero como la ambición hay un programa que me dice que yo no puedo ser ambiciosa porque el que es ambicioso se lo lleva el diablo otra cosa que me acabo de dar cuenta ahora bien la persistencia es el vehículo una cosa es una cosa o sea que yo tengo que ser persistente la persistencia es un vehículo pero realmente lo que me lleva voy a marcar esto que esto está muy importante ay 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 entonces la transformación de ser pobre enfermo y depresivo a ser millonario saludable y feliz se logra si tienes ambición puesto que el único camino para llegar puesto que es el único camino para llegar al éxito ahora bien la persistencia es el es el vehículo en el que llegas si aplicas estos 10 ejercicios con persistencia lograrás que todo cuanto deseas sea posible para ti puedes realizar uno de los 10 ejercicios para subir los niveles o sea que el secreto está en subir los niveles de dopamina noradrenalina serotonina oxitocina y melatonina logrando cambiar el estado de ánimo entonces el secreto está en cambiar mi estado de ánimo ok muchas gracias y ahí están las 10 herramientas que son y las puedes descargar del libro si no tienes el libro si tienes el libro ahí están en esta página que es las 10 herramientas para subir los niveles de dopamina serotonina yurundina y guarandina surundina bueno dice por eso es tan difícil el cambio porque pienso positivo pero luego reacciono y vienen otros pensamientos si es parte de nuestro programa que actuemos de diferentes formas y si es ancestral y supervivencia reprogramarnos es lo que se necesita listo hola Jenny buenos días entonces lo que funciona es hacer repetidamente lo que te estresa en estado de observación exactamente Lupita una y otra vez hasta que no te estresa hasta que lo superes exactamente Lupita por esa razón yo no voy a abrir el correo sino delante de ustedes Marimelda pero es que usted nos va a mostrar toda la vida íntima sí a mí no me importa porque mientras que esta terapia me sirva para yo verme y ver la cara y después veo el video y yo ay hue puta es que no fue que me lo inventé es que es en serio que me estresa esto no es que yo lo me lo me lo me lo inventé no no es que es en serio entonces es bueno tener testigos entonces es bueno ponerme de frente de la cámara es bueno ponerme de frente porque en este momento ya veo la factura y vuelvo y la mire y yo ay hue 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 a 753 dólares me voy a ir para la para allá para PCG porque como así que me van a cobrar todo esto o sea voy a ir a hacer el evento y esto que me lleva me lleva a hacer unas acciones y esto que me lleva me lleva bueno Marimelda necesita money necesita money y esto que me lleva me va a activar un programa y esto que me lleva me va a decir bueno Marimelda a ver a mover el culo a hacer dinero porque en la vida no es así tan así porque para vivir aquí este es el cuerpo del Espíritu Santo ¿sí? sí este es el cuerpo del Espíritu Santo pero este cuerpo come y caga y hay cambio también una parte de la programación que dice que el dinero es malo y resulta que el camino para que yo haga todo posible tiene que ser el camino de la ambición y hay un programa que dice que usted no puede ser ambicioso porque los ricos no entran al cielo es que estamos en una mierda en una mierda total todo el estrés viene de las descendentes hay que decodificar o como le podríamos hacer listo Jenny mira son como son programas estamos programados para unas cosas y estamos programados para otras a ver estamos programados para sentir culpa para ser buenos para ser obedientes para hacer unas cosas y estamos programados para que el dinero es sucio estamos programados para que el dinero es de los ambiciosos el dinero es de los malos el dinero es de la gente corrupta el dinero es del del ogro el dinero es del malo el dinero es de entonces este programa no me va a dejar ser millonaria entonces claro cuando llega a mi casa algo que tiene que ver con dinero eso me genera estrés y claro como esto me genera estrés esto es porque es de supervivencia y tiene que ver con los descendientes porque la cultura nuestra y si no no estaríamos si no no estaría yo acá porque si yo fuera de descendiente de la reina Isabel o de descendiente de de estos tipos que tienen mucho dinero a lo mejor no estaría aquí disfrazada de bruja como estoy sino que estaría disfrazada de princesa hablando de de la divinidad y de de todo lo bello y lo bueno ellos nunca sacan un programa hablando como yo estoy hablando ¿por qué? porque es que no aplica ok eso es lo que entiendo ok lo que deberíamos hacer es observar qué sentimos qué pensamos vernos y observación exactamente es darme cuenta qué es lo que hay y hacerte esta pregunta qué hay detrás de este dinero que te estresa tanto qué hay detrás esas son las preguntas que nos debemos de hacer lo malo que es programa el estrés es el síntoma lo malo es que lo malo es programa el estrés es el síntoma exacto el estrés es un síntoma pero no es la causa ¿sí o no Lupita? el estrés es un síntoma el estrés es un síntoma y tenemos que empezar a buscar la raíz de la raíz de claro entonces Lupita ahí está la desvalorización ahí está el desmerecimiento ahí está que la llave del merecimiento dijimos que la llave del merecimiento para hacer dejar de ser gorda para salirme de eso es la llave del merecimiento pero parece ser que nada de lo bueno me lo merezco entonces ahí es donde vamos a ir encontrando y vamos a ir hilando dice si es así amiga mucho trabajo con uno con la familia y con la comunidad total Lupita nosotras apenas estamos siendo unas bebés a nivel económico social yo apenas soy una bebé yo no he mejor dicho Vanessa tengo cinco años apenas voy a empezar a ver el mundo y Vanessa es todavía una bebé uff seguiré siendo persistente y constante eso me ha faltado mucho en mi vida vio cuál es el vehículo en el que vamos a lograr que todo sea posible y que tú puedas inventar tu futuro el vehículo que va a hacer que todo sea posible y que puedas inventar tu futuro es la persistencia por eso María Imelda a las 11 y 11 va a seguir saliendo por eso a las 11 y 11 María Imelda va a seguir existiendo por eso María Imelda a las 11 y 11 va a seguir y va a seguir y va a seguir porque yo ya sé que es el vehículo para lograr lo que yo quiero porque así como me reprogramé 50 años así como me programaron 50 años yo me voy a reprogramar lo prometo fai 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 lupita fai lupita vane fai lupita lo prometo jenny lo prometo lo prometo me lo prometo lo voy a hacer y lo voy a hacer y las cosas están acá acá lo que pasa es que sigo buscando afuera y no es afuera es acá solamente que lo tengo que volver a leer y volver a leer y volver a leer qué es lo que me motiva cuál es mi razón cuál es mi alma qué te motivó a venir a esta tierra para qué tienes vida que te anima qué es lo que me anima a escribir este libro mi respuesta fue ayudar inmediatamente me pregunté ayudar y para qué me vino a la mente ayudar a las personas para que logren sus sueños y deseos más profundos quiero dar esperanza fe y mediante el ejemplo reprogramen la mente para que aprendan a conocer a Dios de la manera como yo lo conocí vine aquí a la tierra a investigar atar cabos armar rompecabezas y juntando piezas para darme cuenta que estoy en este planeta del sistema solar para escribir paso a paso cómo traer el cielo a la tierra entrenando el cerebro y comprendiendo la tecnología cuántica del ser no pues ustedes sabían que yo escribí este libro no me digas yo no había leído eso y me llega de nuevo a la pregunta cómo aprender a ser humano porque recuerdo una vez más que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano que aprender a vivir en el amor y la felicidad entonces mi alma lo que me anima lo que me motiva es dejar por escrito cómo llegar a Dios ay mira no pues tan inspirada la princesa pero si sigue con ese nivel de estrés y si lo que quiero es eso cómo llegar a Dios cómo llegar a Dios quiero saber cómo llegar a Dios quiero saber cómo llegar a Dios yo sí quiero saber cómo llegar a Dios porque para ser para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano y entonces a mí me programaron como se programa un ratón como se programa un perro como se programa un elefante como se programa un caballo y dónde está el humano necesito al humano a ver dónde está el humano me gusta me gusta esta vaina ok estamos hechas unas marañas con tantos pensamientos y programas tan contradictorios con razón uno se atora un pasito más adelante y dos atrás claro Lupita somos un programa un programa que apenas estamos como estamos viviendo en una ilusión actuamos de acuerdo a la ilusión somos un programa y nos podemos morir siendo un programa y no habernos dado cuenta que estuvimos en la tierra pero bueno vamos por paso pasito a pasito dos adelante uno atrás como fue un pasito para adelante y dos para atrás si es verdad pero podemos cambiar podemos cambiar yo lo sé porque de hecho mucha gente lo ha logrado lo que pasa es que es un proceso llevo tantos días si hoy es el día número que que número es hoy del reto hoy es el día hoy es el día treinta y uno si pero yo sé que esto el vehículo de esto es la persistencia y no me voy a alejar de él listo jenny dice el chiste está en creer en todo pero sin apegarnos a nada exactamente 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 es eso estamos todos por eso es por lo que estamos contigo jenny no entendí me explicas un poquito que no entiendo a ver es eso estamos todas por eso es lo a ver estamos todas por eso es por eso que estamos aquí contigo ay porque estás conmigo cuéntame no entendí bueno me encanta me encanta lo que aprendí yo hoy que aprendí yo hoy a ver hoy que aprendí 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 que aprendí hoy aprendí las cinco razones por las que pensar positivo no funciona y sigues en estado de estrés aprendí que el solo pensamiento no funciona porque el pensamiento va conectado al sentimiento y a la acción u omisión o inacción aprendí que el pensamiento no funciona porque hay incoherencia aprendí que el pensamiento no funciona porque estamos reaccionamos a un programa aprendí que el pensamiento no funciona porque tu cuerpo está adicto a unas emociones y que yo estoy adicta al estrés y que el estrés es un síntoma me gustó como lo trataste Lupita más no es la causa y que la causa es el programa entonces no voy a luchar con el estrés es un estrés que me da esto ahora lo que quiero saber es qué tengo que aprender acerca del dinero porque veo que hay un anclaje con respecto al dinero todo lo que tenga que ver con dinero a mí me estresa es con el dinero y eso se llama valoración valorizar mira qué interesante mira qué interesante yo reacciono ante un programa cuál es la solución hay que aplicar antivirus el estrés es el virus ahora cuál es cuál es el tengo que reprogramar tengo que hacer una reprogramación de mis programas de mis creencias para que el estrés se pueda ir bueno mañana vamos a seguir hablando del mismo tema me parece muy interesante a ver qué te estoy escuchando porque quiero reinventar mi futuro porque quiero ser mejor porque ya no quiero apegos perfecto listo entonces cerramos con esto todo es posible inventa tu futuro esto es una nueva programación todo es posible inventa tu futuro todo es posible inventa tu futuro eso es una programación pero el pensamiento positivo no funciona porque porque tenemos que conectar esta pro esto con un nuevo programa que es una nueva forma de ver la vida es una nueva forma de decir entonces yo concluyo con esto si a mí me estresan las facturas es porque a mí me estresa el dinero y si a mí me estresa el dinero es porque yo tengo un problema de valoración porque tengo un problema de valorarme y la gordura también tiene que ver con valoración entonces merecimiento y valoración ya estamos volviéndonos a encontrar no sé si lo ves Lupita Lupita ya voy a cerrar y quiero que podamos realmente conectar las cosas realmente es cómo me valoro cómo me amo cómo me valoro y cómo me amo una manera de valorarme y de amarme es tratar de que estas 12 cosas que me estresen ya no me estresen pero para eso tengo que cambiar mi programa y resulta que tengo un programa ancestral con el dinero entonces ya encontré una raíz se acuerdan miren yo doy vueltas y vueltas y vueltas y después de dar vueltas y vueltas digo ah entonces el estrés me está matando claro más bien me enfermo más bien me deprimo más bien hago esto que hacerme cargo de mi programa estoy muy contenta porque estoy realmente encontrando las raíces de los problemas bueno mañana nos vemos mañana continuaremos con el mismo tema que me encanta mañana vamos a seguir hablando de la percepción vamos a seguir hablando del tema de del estrés y de la trascendencia porque todo esto tiene que ver con trascender bueno mañana nos vemos chao y de la que tal que tal que tal